Cielo, Morena ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué me diste tu amor? Yo te tragué en mi corazón ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué me diste tu amor? Yo te tragué en mi corazón Con tu amor Cuando escuchaba tu voz Cuando decías amor ¿Por qué debes caer de amar? Pero te fuiste Y me dejaste aquí llorando Mi gran amor Se ha ido Mi gran amor Querido Yo sé que nunca encontrarás Mi amor Alguien que te ame Como yo Mi gran amor Se ha ido Mi gran amor Querido Yo sé que nunca encontrarás Mi amor Alguien que quédame Como yo ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué me diste tu amor? Yo te tragué en mi corazón ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué me diste tu amor? Si ya vas siempre Con tu amor Cuando escuchaba tu voz Cuando decías amor Que te voy tarde a amar Pero te fuiste Y me dejaste aquí llorando Mi gran amor Se ha ido Mi gran amor Querido Yo sé que nunca encontrarás Mi amor Alguien que te ame como yo Mi gran amor Se ha ido Mi gran amor Querido Yo sé que nunca encontrarás Mi amor Alguien que te ame Como yo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video